Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis muy bien Y bienvenidos esta vez al canal de Pablo En un vídeo en el que os voy a contar un poco resumidamente Pero eso si, sin dejar pasar ningún tipo de detalle Todo lo relacionado con la Dreamhack Una LAN de varios juegos, entre ellos Call of Duty Modern Warfare 3 Starcraft 2 LOL, League of Legends Counter Strike, Dota 2 Y Super Strike Fighter Bueno, lo primero de todo, comentaros que os dejaré diferentes links en la descripción Vamos, los pondrá Pablo Pero serán diferentes links que podréis, digamos, consultar Hay diferentes cosas por si nos ha quedado claro cualquier tema Pero bueno, tendréis también el bracket del torneo de Call of Duty en la descripción Y también muy importante, tendréis todos los equipos que participarán en el torneo Bueno, lo primero de todo, decir que es una LAN situada en la Feria de Valencia En España, obviamente Y que, bueno, centrándonos en el tema Call of Duty Que es el que, supongo que a todos los que estaréis viendo este vídeo Es el tema que más os interesa El formato del que va a tener el torneo, recuerdo, de Call of Duty Es 4 vs 4, como ha tenido casi siempre Por no decir siempre Y bueno, los premios serán para el primer clasificado El primer equipo clasificado serán 2500 euros a todos los jugadores Y no a cada uno de ellos, sino 2500 euros a repartir Y 4 Avermedia Game Captura HDs 4 Capturadoras Avermedia HDs Y 4 Squid Grip para los mandos de Xbox Que, para los que no sepáis lo que es un Squid Grip Es una cosa para que no se te resbale el mando Bueno, para el segundo vídeo clasificado serán 1250 euros Y para el tercero, 750 euros Y para terminar, el cuarto clasificado recibirá una cantidad de 500 euros Bueno, la fecha será el 22 y 23 de septiembre Vamos, hoy y mañana Y el número de equipos que participarán serán 32 Que entre ellos se están 20... No, perdón, son 28 equipos Era un máximo de 32 equipos Pero solo se han alcanzado 28 equipos Y son 4 extranjeros y los restantes 24 españoles Todos ellos Y bueno, los extranjeros son SK Gaming, Team Property, Apex y Blue Dead Bueno, los españoles, como ya he dicho Tendréis el link en la descripción Pero bueno, los más así conocidos Pain Gaming, Existence Over Dimedio, Time to Win asistirá también La Elite, Comando Elite que asistirá con 3 squads Caronte, Cerberus, Aekus, DN Gaming Chaos también irá Y bueno, Shao Gaming también está por ahí Y bueno, luego son también otros equipos menos conocidos Pero que seguramente den guerra, ¿no? Y bueno, para cambiar un poquito de tema El bracket, como os comento, lo tendréis en la descripción Los equipos que pasan directamente la primera ronda Son Team Property, Pain Gaming, Existence SK Gaming, Apex y luego ya será Ya pasan esos a la siguiente ronda Ya que como he dicho son 28 equipos y no 32 Y luego también habrá Loser Bracket Bueno, ya terminado eso Me quedan pocas cositas por contaros Que los que vayáis Los horarios se anunciarán ya a medida que se vaya empezando el torneo SNX Boss, como ya he dicho Y bueno, el equipo para los que vayáis A la drinja, que me imagino que, bueno Es un dato solo que quería apuntar Tenéis que llevar vuestro perfil en un USB La suscripción a Xbox Live, obviamente Y si no lo llevas, obviamente no podrás participar Y bueno, poco más que comentaros Espero que hayáis disfrutado del vídeo En unos días tendréis también un vídeo Con toda la información de la Final Cup De la LVP Que se realizará en Río Armacio Madrid En el H2O Así que bueno, nada más Yo me despido, se despide Yosu del canal de Pablo Un placer haberos contado esto Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!